Muy buenos días, un gusto saludarle ya en el día viernes 19 de enero de 2018. Estamos listos para informarle de lo que pasa tanto en El Salvador como a nivel internacional. Traemos además los reportes del tráfico y el clima, porque una vez más compañeros amanecemos con temperaturas muy frescas. Así es, pero bueno, muy contentos también de poder compartir con ustedes buenos días y gracias por su preferencia. Vamos a saludar a quienes nos acompañan a través de Facebook, en las redes sociales, búsquenos como Noticiero Hechos Más. Y de igual manera a quienes ya se unen a nuestra transmisión a través de Radio Sonora en el 104.5 FM. Muy buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Y tú Célida, Manuel, Carlos, qué gusto saludarles. Gracias por informarse con nosotros, gracias por estar aquí en la emisión de Noticiero Hechos AM. Carlos, me gusta saludarte. Igualmente también es Célida Manuel, buenos días El Salvador, gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos un viernes, le abrimos las puertas al fin de semana y vamos a comentar clima, deportes y muchas cosas. Antes de irnos a descansar unos cuantos días, veíamos el mapa antes de entrar al aire, les comentaba. Miren, hay lluvia en Panamá, en Costa Rica, en parte de Nicaragua, en la parte sur. Así que vamos a ver si eso no nos termina pegando a nosotros en El Salvador. Aunque aquí parece que todo viene motivado también por un poquito de lo que está pasando ahí. Ya más abajo, en la zona del Caribe, en las Antillas, en la zona de Colombia, en esta parte del Atlántico. Y es posible que no lleguemos a tenerlo. Pero ya vamos a enlazar con los expertos que nos van a decir. Ah, bueno, ahí está con los expertos Quique López y le damos la bienvenida. Y también nos contará si existen posibilidades debido a la lluvia que estamos viendo que se está dando en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y que en El Salvador pase algo parecido. Adelante, Quique. Buenos días. Buenos días, compañeros. Un verdadero gusto saludarles. Ya lo mencionaban, llegamos al fin de semana. Y son muchos los salvadoreños que empiezan a planear los paseos que se darán el fin de semana, ya sea a la playa o a las montañas. Y es importante conocer las condiciones climáticas que solamente les adelanto. Ya empiezan a variar y la temperatura empezará a subir a partir del día sábado. Pero para que nos explique un poco más, me encuentro con el experto Napoleón Gualdámez. Buenos días. Sí, buenos días. El sistema de alta presión comienza a alejarse de la región. Todavía hoy nos está influenciando con vientos nortes, lo cual se ha demorado, está ocasionalmente fuerte. La velocidad rondando los 10, 25 kilómetros por hora. Algunos máximos entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Pero siempre más sensibles en zonas altas y montañosas del país. Este panorama ya va a cambiar a partir de mañana, ya que esperamos a partir del sábado al día domingo ya retornar a condiciones normales. Estamos hablando que vuelve el flujo del este y vuelve también el calor durante el día. Carlos Artiga en el estudio nos hacía una pregunta, ya que en la parte sur de Centroamérica hay lluvias. Entonces, si eso puede llegar a afectar en los próximos días o tal vez en la próxima semana un nuevo frente frío puede llegar al país. Bueno, no estamos prohibiendo que ingrese otro frente frío, si están bajando, pero logran llegar hasta el Golfo de México, no hasta aquí en la región. Así que prácticamente toda esta semana el flujo del este, el flujo del este es el que trae la humedad. Así que es posible que tengamos algunas precipitaciones, pero ya es un panorama normal que es el flujo del este que ingresa al país. No esperamos precipitaciones fuertes, más bien serán algunas precipitaciones débiles. ¿Cuáles serían las temperaturas que podemos esperar, don Napoleón, para los siguientes días? Gracias. Bueno, todavía el día de mañana por la mañana sí vamos a sentir frío, pero ya a partir del domingo, lunes y martes vuelve el calor. Esperamos para hoy por lo menos las máximas rondando los 30 grados centígrados al centro y occidente y en el oriente máximas de 35 grados centígrados. Las mínimas para esta noche y madrugada siempre rondando los 15, 17 grados centígrados. Muy bien compañeros, a disfrutar esta última noche con las bajas temperaturas, ya que posteriormente estas temperaturas subirán y vuelve. El calor característico del país. Así es que estas son las condiciones climáticas para este fin de semana, compañeros. Bueno, gracias a Enrique López. Ahí tenemos un panorama ya más claro de lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima que van variando y seguramente en el transcurso de los próximos días volverán los frentes fríos también aquí a la región centroamericana. Sí, bueno, decía Enrique, a disfrutar esta última noche de bajas temperaturas, como que ha ido de forma gradual. Ya esta mañana amanecimos a 17 grados, que es mucho mejor que los días anteriores, que hemos amanecido a 13, 14 grados centígrados. Muy frío para los que estamos acostumbrados en realidad acá en nuestro país. Así que tómelo en consideración. No, sí, realmente ya para el día de mañana, sábado, sí se va a ver como una temperatura normal por el resto del día, que va a ser de 30 grados centígrados, algo de lo cual ya estábamos acostumbrados aquí en nuestro país. Sí, se había generado confusión si entraba o no un nuevo frentes frío este fin de semana. Incluso uno suele confundirse con tanta información, pero la verdad es que se tenía previsto que fueran finalizando para jueves, viernes, y ya el fin de semana tener temperaturas normales. Tanto así que habla incluso el meteorólogo de turno, a quien le mandamos un saludo, de la poca posibilidad de que existan precipitaciones leves también, así que no hay que olvidar el paraguas tampoco. De acuerdo. Bueno, vamos con las noticias más destacadas de las últimas horas en nuestros titulares. Los fuertes vientos han provocado un aumento en las enfermedades respiratorias y también las diarreas han aumentado de acuerdo al último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Las tarifas y subsidio al gas propano se mantienen hasta nueva revisión, así lo anunció el gobierno tras llegar a un acuerdo con las empresas caseras. Disminuye el enjambre sísmico en Aguachapán. Los movimientos tienen una magnitud de entre 2.2 y 3 grados en la escala de Richter. Es el tercer enjambre reportado en lo que va de 2018. Un taxista fue asesinado en el municipio de Ayotuxtepeque, donde en las últimas semanas se reporta un repunte de homicidios. Continuamos estableciendo contacto con los equipos de Noticiero Hechos, que se desplazan desde muy temprano a diferentes puntos para mostrarle a usted el panorama con el que iniciamos este viernes. Julio Guevara, buenos días. Hola compañeros, buenos días. Enrique López nos informaba sobre van a disminuir las bajas temperaturas, o mejor dicho, va a cambiar esta situación de bajas temperaturas en las próximas horas. Y sin lugar a dudas, la noticia le favorece y le va a alegrar a las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Por qué razón? Póngale mucha atención a la siguiente información. Bueno, el Ministerio de Salud está preocupado en este momento, porque a diario cada unidad de salud, cada clínica, está atendiendo por lo menos 10 pacientes con enfermedades respiratorias. Y según lo que ellos dieron a conocer el día de ayer, todo se debe a las bajas temperaturas que ha experimentado el país en las últimas horas. Pero esto no es todo. También están preocupadas las autoridades por el incremento de casos de diarrea en niños y adultos. De igual manera, se estima que entre 10 y 15 personas son atendidas a diario en cada unidad de salud, cuando lo normal es una o dos, según dio a conocer un jefe el día de ayer. ¿Qué significa esto? Que por el momento, el 80% de las atenciones médicas en el sector público de salud son específicamente para enfermedades de respiración y también para casos de diarrea. Así de preocupante está la situación. Y recordemos que ante esta situación, las autoridades dan a conocer siempre una serie de recomendaciones que se deben acatar al pie de la letra, porque la diarrea y las infecciones respiratorias, compañeros, no son un juego. Exactamente. Julio, no hay duda que las autoridades de salud están en la expectativa de lo que está ocurriendo con las variaciones respecto a los informes epidemiológicos, porque están diciendo que hay un incremento en las enfermedades respiratorias y los cambios tan drásticos del clima. Creo que son los responsables de esta situación. ¿Te imaginas el 80% de la atención médica en este momento en el sector público es para ambos? Es decir, enfermedades respiratorias y diarreas. Así de preocupante es la situación. Sin lugar a dudas, en las próximas horas conoceremos las nuevas estadísticas de las autoridades y también podría generarse una serie de recomendaciones extras para evitar que esta situación continúe. Lo que viene a favorecer, compañeros, es que las bajas temperaturas no continuarán como han estado días atrás en las próximas horas. Claro, de ahí la importancia también, Julio, que nosotros traslademos esa información, que es de vital importancia también para la población que nos sintoniza. Gracias por tu reporte, Julio, y nos estaremos enlazando más adelante. Perfecto, compañero. ...empañan el nombre de la Policía Nacional Civil, porque escuche usted la siguiente información. Cinco agentes de la Policía Nacional Civil violaron a una mujer policía en el rancho de la playa de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil el 29 de septiembre del año pasado, según denunció la víctima ante la institución. Los policías arrendaron las cabañas número 2 de ese rancho ubicado en La Libertad. La violaron, según la denunciante. Esto ocurrió luego de que los agentes consumieron licor. Una comisión de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, la oficina encargada de investigar delitos cometidos por agentes, llegó a inspeccionar el lugar. Pocos días después, la Fiscalía hasta ahora no ha girado orden de captura por este caso que ya está en investigación, por lo menos a nivel interno de la Policía Nacional Civil. Mientras tanto, y esta es información que siempre tiene que ver con la Policía Nacional Civil, y es que esta institución todavía no define qué hará con el grupo de reacción policial que se había envuelto en un escándalo en diciembre pasado cuando organizó una fiesta en la sede policial de esa unidad élite en la cual desapareció la agente Carla Mayary Ayala. El director de la institución dijo que posiblemente, a finales de este mes, van a dar a conocer lo que ocurrirá con la unidad élite. El director de la Policía firmó hace una semana la comisión de servicio para que agentes del GRP trabajen temporalmente en las delegaciones policiales. El martes pasado autorizó también el traslado del resto de agentes a otros puestos. Cada uno de los agentes de esa división está siendo evaluado. Al terminar los exámenes, se tomará una decisión sobre la desaparición de la agente policial. Todavía no hay información y tampoco se reportan capturas. Bueno, y siempre en temas de seguridad, el miércoles 17 de enero se ha tornado como el día más violento en lo que va del año, y de acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional Civil, el director de la institución, Howard Cotto, reconoce que la violencia aumenta, y es que se han registrado 30 homicidios más que en el periodo mismo del año pasado. La zona oriental del país es la más golpeada y la pugna de entre pandillas es uno de los motivos, pero también el surgimiento de grupos de exterminio. En el mes de enero llevamos hasta el momento un total de 177 casos. Estamos durante el mes de enero teniendo 30 casos más de homicidios. El año pasado, hasta la fecha, el promedio diario era de 8.6 y este año es de 10.4. Se ha continuado en condiciones parecidas a las de la finalización del 2017. Bueno, y pasemos ahora a revisar hechos de carácter judicial. En el juzgado de sentencia B de San Salvador se desarrolló el cuarto día del juicio en contra de 21 imputados, entre ellos cinco elementos de la Policía Nacional Civil que están acusados de pertenecer a un grupo de exterminio de estructuras delictivas que operaban ahí en la zona occidental del país. Los asesinatos de presuntos pandilleros se cometieron en los municipios de Armenia, Sonzonate, El Congo, Santa Ana y Ciudad Arce en La Libertad. El fallo sobre este caso se va a dar a conocer hasta el próximo 9 de febrero. Mientras tanto, por tercer día consecutivo se desarrolló la audiencia en contra del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones y el exdirector de Infocentros. El caso continúa desarrollándose. La defensa de Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones y el exdirector de Infocentros, Cifredo Figueroa, acusados del desvío de más de 6 millones de dólares, asegura que la prueba ofertada por la Fiscalía no es sólida. Han presentado una serie de documentos impertinentes, han presentado documentación que no viene al caso. Pues yo creo que ha sido una audiencia pues un poco tediosa, pero lo que la Fiscalía está haciendo fue lo que presentó en octubre del 2017. Sin embargo, la representación fiscal defendió por tercer día consecutivo sus alegatos. Insiste en contar con argumentos suficientes para que el caso pase a juicio. Un documento de 500 páginas donde se especifica la existencia de los convenios, cheques y las certificaciones con las que el BMI detalla los montos de recursos públicos que fueron transferidos a la Asociación de Infocentros. Forman parte de las pruebas documentales. La existencia de documentación que acredita el modus operandi que tenía el señor Angelucci para lograr la apropiación de fondos por parte del Banco Multisectorial de Inversiones, así como también las pericias que se realizaron en la etapa de instrucción, la pericia financiera que nos arroja que efectivamente hubo una apropiación de fondos por parte del BMI. La audiencia está a cargo de un juez interino. Al respecto, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, se mostró sorprendida. Para la defensa, es incorrecto que se nombre un juez que no le ha dado seguimiento al caso. Si Alías hubiera tenido algún inconveniente desde un inicio, pues lo hubiera planteado cuando íbamos a empezar la audiencia. Considero que no es correcto que un caso que ha sido mediáticamente tan sonado, el juez propietario, de repente él programa la audiencia y cuando él la programa, luego él se va a tener otro tribunal, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 2002 y el 2009, cuando Angelucci Silva era presidente del BMI y de Infocentros. De esa forma habría favorecido a la asociación, a través de la promoción del proyecto conocido como la Red de Desarrollo, que buscaba financiar los proyectos de diferentes instituciones. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Abregón. Gracias por continuar informándose con nosotros. Nosotros vamos a enlazarnos hasta la sala de redacción. Ahí está Ileana Leiva y nos actualiza sobre lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada. Buenos días, Ileana. Buenos días, compañeros. Es un gusto saludarles. Ya como las autoridades informaban, se ha tenido un repunte de los homicidios. Y otro caso ocurrió anoche, donde un taxista fue asesinado en la calle El Bambúe de Ayutuxtepeque. Según la información, él se encontraba en el lugar donde él normalmente se mantenía esperando a sus clientes. Y ahí llegó un sujeto y le disparó en varias ocasiones. La víctima únicamente pudo ser identificada como Jorge de 57 años, quien ya tenía varios años de trabajar en este sector. Y según las autoridades, habría sido un sujeto que llegó a pie hasta este sector a cometer este homicidio. Escuchemos parte de las declaraciones. Pues al momento una persona, una persona de sexo hombre, fue y no se sabe para dónde agarró. Y no iba en ningún vehículo. ¿Encontraron varios taxistas? Tres. ¿Tres? ¿De nueve? De nueve milímetros. Con este caso, son cinco los taxistas que han sido asesinados en las últimas semanas. Y en este caso, todavía no se tiene un móvil, de cual habría sido en sí la causa del ataque. Por lo que las autoridades dicen que van a investigar y van a revisar cámaras que se puedan tener en las cercanías de esta zona para poder dar con este sujeto que habría asesinado a Jorge. Contarles que según lo que han manejado las autoridades, él era una persona muy tranquila y no tienen informe que haya recibido algún tipo de amenazas. Escuchemos parte de las declaraciones del oficial de servicio. Lamentablemente, este no fue el único caso, ya que las autoridades también informaron que en Sonzonate, Santa Ana, se registraron otros homicidios. Lastimosa información, compañeros, con la que hemos estado iniciando estos días, ya que las autoridades, como informábamos, hablan de un repunte de homicidios que esperamos pueda detenerse esta situación. Así es, Ileana, datos importantes creo yo que podemos retomar de esta situación que ha ocurrido ahí en la zona de Ayutuxtepeque, es que con él ya serían cuatro los taxistas que han sido asesinados en 2018 y casos que nosotros los hemos presentado aquí en Noticiero Hechos. Así es, Manuel, también se tiene el caso, específicamente en la zona de Mexicanos, han ocurrido cuatro y también recordemos el que ocurrió en la Alameda Roosevelt, donde también fue asesinado un taxista como nosotros conocemos, un taxista pirata. Así es, Ileana, gracias por el reporte de las situaciones que han ocurrido entre la noche y la madrugada. Bueno, y en temas electorales también le queremos comentar que los aspirantes a candidatos independientes para diputados celebraron la decisión de la Sala de lo Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo Electoral a revisar las inscripciones de estas personas sin tomar en cuenta si las firmas son compartidas entre sí. Según el bloque de aspirantes, son al menos siete casos de candidatos no partidarios que podrían ser incluidos para los próximos comicios del 4 de marzo. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral reaccionó a la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que favorece a los candidatos no partidarios ante la medida cautelar que instruye al Tribunal para que revise el proceso de validación de firmas sin tomar en cuenta la duplicidad y otras observaciones para inscribir a los no partidarios. ¿Qué le podemos decir? El embajador cubano en El Salvador, Carlos Zamora Rodríguez, visitó al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. El encuentro se llevó a cabo bajo un clima de cordialidad y el diplomático dijo que quería conocer de cerca el trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. Zamora se comprometió a buscar más acercamientos entre la isla y el país para fortalecer los intercambios culturales, económicos, entre otros. Yo, con toda la intención de dejar claramente establecido, digamos, nuestro gran interés en el desarrollo de las relaciones fraternales y de cariño que existen entre nuestros pueblos, pues pueda también expresarse paulatinamente en acciones de beneficio mutuo. Bien, vamos a información que usted debe conocer porque ocurrirá hoy. Por ejemplo, hoy habrá varios despliegues policiales a centros educativos del país. Esto, luego que se firmara un compromiso entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Educación para custodiar 1.100 centros educativos. Bajo el Plan de Prevención y Protección Escolar, de acuerdo a las autoridades, se pretende una mayor protección a los estudiantes y a su entorno. También otro hecho que ocurrirá hoy es que la Alcaldía de San Salvador, a través de la Dirección Municipal de Desechos Sólidos, impulsará el primer festival de limpieza en la capital. De acuerdo a información brindada por la comuna, en días atrás, la alta influencia se retiran cerca de 400 toneladas de basura. Solo en el Centro Histórico, 200 miembros del equipo de desechos sólidos trabajan en la limpieza. La inversión promedio tras fiestas o días de azueto supera los 50 mil dólares. Y también este día el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia va a presentar una investigación relacionada con el tema migratorio en El Salvador. Además, van a presentar el libro El Muro Ya Empezó, la paranoia de los salvadoreños frente a Trump, donde se aborda la incertidumbre bajo la que viven los compatriotas que residen en los Estados Unidos, sus necesidades y el aporte a la economía nacional. Siempre en temas electorales, el candidato a la Alcaldía de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Mason, presentará su propuesta enfocada en temas de seguridad en la capital. El aspirante por el partido Tricolor ya ha presentado dos fases de su proyecto de desarrollo urbano enfocado en la reducción de vulnerabilidad y generación de espacios libres de violencia. Bueno, y como se los adelantábamos, estamos pendientes de una información que está en desarrollo en estos momentos. Tenemos apenas datos preliminares sobre un tiroteo que ha ocurrido en las cercanías de la Alcaldía de San Salvador. Ahí se encuentra ya uno de los equipos de Noticiero Hechos y es por ello que vamos a establecer contacto con Enrique López. Enrique, ¿qué datos ha recopilado a esta hora? Gracias compañeros, información totalmente en desarrollo. Exactamente se registra un tiroteo en la Alameda Juan Pablo II frente a la Alcaldía de San Salvador. Según pues información preliminar que se maneja, el resultado de este tiroteo han sido tres lesionados. En estos momentos ya se encuentran las autoridades en la escena que está totalmente acordonada. Acordonada y en estos momentos trabajando agentes de inspecciones oculares. Hasta el momento es la información que se tiene. Estamos a la espera de que el oficial de turno nos brinde más información. Esto será posiblemente a las investigaciones que se realice en el lugar. Se desconoce quiénes son las personas que se conducían justo en este automóvil que ustedes ven en estos momentos en pantalla. Que son las tres personas que han resultado lesionadas luego de este tiroteo. Al parecer se maneja la hipótesis de que sean miembros de estructuras criminales. Esto se va a comprobar posteriormente, como les reitero, con la posición que nos den las autoridades sobre este nuevo hecho de violencia en el país. Así es que por el momento esta es la información, compañeros. Con mucho gusto yo se las estaría ampliando más adelante en la emisión de Noticiero Hechos. Pero por el momento estas son las imágenes desde la Alameda, Juan Pablo II. Muy lamentable, Enrique, la información y muy preliminar todavía para nosotros, para poder compartir con nuestros televidentes. Como tú decías, se trata de un tiroteo del que se sabe resultaron tres personas lesionadas. Tal vez sí podemos reiterar el punto porque vemos que está cerrada la vía, al menos en ese tramo. Y obviamente las personas tendrán que buscar rutas alternas. Correcto, compañeros. La vía sí se encuentra cerrada. En estos momentos le voy a ofrecer un paneo para que tengan un poco más de información y sobre todo la ubicación de este tiroteo. Si ustedes pueden ver, estamos sobre la Juan Pablo II. Esta es la entrada principal de la Alcaldía de San Salvador. Entonces, esto únicamente afecta a las personas que van dirigiéndose hacia el centro de San Salvador. Aunque justamente hay un semáforo a menos de unos 15 metros donde pueden realizar el giro hacia la derecha y siempre dirigirse hacia el centro de San Salvador. Así es que no hay como que mucha afectación para el transporte a esta hora. Son dos calles las que están cerradas. Es muy probable que sea una escena prolongada. Es por eso que todavía los agentes de inspecciones oculares se mantienen en todo este lugar. Incluso aún recogiendo las pruebas para posteriormente dar un poco más de información. Sí hay bastante hermetismo ya que se les ha consultado a los agentes, pero no nos dan más información más que las que ya les he mencionado hasta el momento a ustedes, compañero. Así es que nos mantenemos en este lugar y posteriormente con mucho gusto les estaré ampliando más esta información. Así es, Enrique. Solo le reiteramos el dato para las personas que nos están sintonizando a esta hora. En este lugar ocurrió una situación un tanto confusa y en las cercanías de la Alcaldía de San Salvador se habla de un tiroteo. Hay tres personas que han resultado lesionadas a raíz de esta situación y es por eso que una de las calles aledañas se encuentra acordonada a esta hora por la Policía Nacional Civil. Estamos esperando más datos que puedan dar estas primeras investigaciones a fin de que podamos deducir y conocer qué es lo que pasó realmente en esta zona del centro de la ciudad. Gracias, Enrique López, por el reporte. Muchas gracias, compañeros. Nos mantenemos pendientes. Muchas gracias. Nos quedamos con este reporte y nos vamos a enlazar ahora con Julio Guevara hasta la Ceiba de Guadalupe también. Desde ahí nos comparte información. Adelante, Julio. Así es, Elida. Tal como lo dices, recordemos que la zona de la Ceiba de Guadalupe es muy complicada en cuanto tráfico se refiere a eso de las 6.30 de la mañana en adelante. Meses atrás, las autoridades del Viceministerio de Transporte prometieron medidas para tratar de evitar esta congestión vehicular a diario. Solo vean ustedes, está temprano y así luce la carga vehicular. Muchas personas ingresando a San Salvador desde la zona de Occidente y también municipios del Departamento de la Libertad. ¿Qué hacer? Era la gran pregunta. Bueno, el día de ayer en redes sociales el Ministerio de Obras Públicas comunicó que han iniciado unos trabajos de ampliación en las paradas de buses. Entonces, por el momento solamente han comenzado a retirar los cortones de cunetas, así le llaman ellos. Es decir, lo que separa esta especie de parqueo con la carretera Panamericana justo en el lugar donde nos encontramos. Anteriormente, todo este tramo, acá donde nos encontramos, era utilizado para parqueo de vehículos particulares y también para el punto de taxis. Sin embargo, le vamos a decir a Alfredo que nos enfoque acá, este cordón de cemento que divide, como les decía, ya fue comenzado, ya lo comenzaron a retirar. Y es donde supuestamente todo esto se convertiría en parada de autobuses, según ha dado a conocer el Viceministerio de Transporte. Por el momento, así está la situación. Recordemos que las autoridades han sido claras que acá la situación que afecta, y nosotros lo vemos a diario, es que los autobuses no respetan las paradas autorizadas. Y se viene a generar una especie de cuello de botella, tanto para transitar a la zona de los próceres y la Manuel Enrique Araujo. Vamos a estar pendientes del desenlace y que las autoridades dan a conocer específicamente cómo podrían terminar los trabajos de ampliación en las paradas de autobuses en este sector. ¿Por qué razón? Porque más adelante, de igual manera, como ustedes pueden ver, está una pasarela. Entonces, ahí se necesita saber... ...como han dicho las autoridades hasta el momento. Bueno, Julio, podemos decir entonces que serían buenas noticias el hecho que van a ampliar ese espacio para que los conductores de autobuses y microbuses puedan recoger y bajar a las personas ahí. Sí, te voy a explicar por qué. Fíjate que si nos ubicamos de la pasarela para adelante, prácticamente todo este tramo en el que nos encontramos en este momento es parada de autobuses más adelante. Entonces, al final, solamente existe un pedazo de acera, por decirlo así, para que las personas puedan transitar. Entonces, lo que se buscaría es ampliar las paradas en este lugar porque es allá más adelante, a unos 20 metros, donde se comienza a generar el cuello de botella a diario. Si lo logran hacer, sin lugar a dudas, va a ser buena noticia para los automovilistas porque ya todos los autobuses tendrían más espacio a orillas de este lugar para poder bajar y abordar pasajeros. Ahora, una pregunta, Julito, ¿y cómo se va a entrar a la basílica entonces? Correcto. A eso me refería también justo cuando yo decía de la pasarela. Al final no se sabe de qué manera se va a ampliar porque si ellos dicen vamos a ampliar, en medio quedaría el pilar principal de la pasarela que está frente a la iglesia de la Ceiba de Guadalupe, Carlos. Carlos, ¿cómo se entraría ahí a la iglesia entonces? ¿Por carro cómo va a entrar si van a haber filas de buses ahí? Eso tendrían que aclararlo bien las autoridades porque en realidad solamente han colgado, solamente publicaron unas fotos de los trabajos que han comenzado a realizarse. ¿Va a estar complejo? Claro que sí, Carlos. Y esa es muy buena pregunta, como tú dices. ¿Cómo se va a ingresar al final acá? Aunque sabemos que tiene otra entrada, la Ceiba de Guadalupe, pero esta es la entrada frontal. Así que vamos a estar pendientes de cómo en realidad van a ser estos trabajos que han comenzado. Bueno, tendrían que especificar si quedaría inhabilitada esa entrada y quedaría solamente la otra, la alterna. Porque puede pasar. Claro. Y quedaría también habilitada la de la pasarela porque la pasarela podía conectar directamente con la basílica de Guadalupe. Pero si viniste en carro conduciéndote de la Panamericana, como viniste aquí en el canal, por ejemplo, ¿cómo vas a entrar? Porque luego si doblas a la derecha, ahí por donde están las somascas, ¿verdad? Si doblas ahí a la derecha, como que ha sentido un juatlan, no podés volver a doblar a la izquierda para meterte a la basílica porque están los separadores. Sí. Entonces, no... Es complicado. Sí. Para las personas que llegan en microbuses, autobuses, tal vez la pasarela puede ser su entrada directa hacia la basílica de Guadalupe. Pero vamos a estar pendientes, Julio, porque ya tú lo mencionabas, que ahí justamente en la carretera Panamericana, alrededor de las 6 y 30 de la mañana comienza a hacerse el tráfico. Pero de momento vemos que está totalmente fluido, que sí hay carga vehicular, pero se puede pasar en estos instantes. Correcto, se puede transitar. Sin embargo, recordemos que acá el problema es, por ejemplo, veamos este autobús de la ruta 34. Bueno, ya se adelantó. Sin embargo, adelante, justo abajo de la pasarela, está supuestamente la parada de las rutas urbanas. Y ahí es donde se comienza a generar la gran fila de autobuses. Y si esta fila se genera, ahí es donde el tráfico comienza a complicarse. ¿Por qué razón? Porque recordemos que algunos buscan la zona de los próceres. Bueno, ahí lo tienen en pantalla ustedes, justo lo que les decía. Algunos buscan los próceres y otros al Araujo, pero se genera un cuello de botella un poquito más adelante por tanto autobús que para acá. Paradas indebidas, Julio, que no deberían de hacerse ahí. Bueno, muchísimas gracias, Julio Guevara, por el reporte desde la carretera Panamericana. Y bueno, ahora nos enlazamos con Gerardo Borja, que ya está en la unidad motorizada, también para compartirnos un poco sobre cómo está el tráfico en otra arteria. Adelante, Gerardo, buenos días. Gracias, Célida. Muy buenos días, compañeros. Bueno, pues comentarles que en esta ocasión me he trasladado precisamente donde el día de ayer, Jovial anunciaba de que los separadores iban a ser regresados a su lugar de origen. De momento, esto es entre el kilómetro 19 y el kilómetro 20 de la autopista Los Chorros. Y mostrar también el panorama cómo se encuentra la carga vehicular. Las personas que van circulando precisamente en el sentido que conducen hacia Santa Tecla, sin mayores complicaciones, con una fluidez bastante rápida. Se conducen, ¿qué? A unos 60 kilómetros por hora la mayoría de conductores. A diferencia del carril que conduce hacia el occidente, buscando Lourdes, Colón y esta zona, pues está un poco más baja la carga vehicular. Pero también hacemos el llamado a los amigos conductores que están en sus casas y van a circular por este punto muy importante, donde están estos trabajos, que de igual manera lo hagan con la precaución necesaria. ¿Por qué motivo? Porque todavía hay parte de los separadores que tratan la manera de obstaculizar que caigan rocas donde ya se hicieron parte de los trabajos de parte de Jovial para que en caso de lluvia o algún temblor, pues dichas rocas no caigan sobre la arteria principal. Pero como ustedes saben, algunas veces los conductores abusen un poquito de la velocidad y sí mencionar, ¿verdad? Que si hay separadores todavía en ese punto, exactamente hay dos carriles de ascenso y dos carriles de descenso, compañeros. Gerardo, justo lo que estabas comenzando a hacerte, me llamaba la atención verlo. ¿Sabe esto? Justo, ¿verdad? Qué bárbaro, Gerardo Borja, cómo le de la mente. Esto es lo importante, revisar. ¿Cómo ha quedado esto luego de los trabajos? Se supone de prevención, ¿verdad? Para evitar que vuelvan a darse situaciones lamentables como la que se dio el mes de abril del año pasado, cuando una persona perdió la vida producto de aquel movimiento, que es lo único que es cimo muy fuerte, que provocara el desprendimiento de una roca que terminó cayendo encima del vehículo donde esta persona se conducía, en el sentido hacia Lourdes. ¿Cómo ves tú, ya que te encontrás ahí, los trabajos que han realizado, la ubicación de estas barreras? Uno se pregunta, ¿será que resisten estas barreras? ¿Será que son efectivas? Sí, son efectivas, como bien dice Ana Yance y Gerardo. ¿Aguantan, pues, así como decimos en salvadoreños? ¿Será que van a aguantar? En el buen salvadoreño. En el buen salvadoreño, mira, Carlos, según lo que, por lo menos, lo que yo logro observar y constatar lo que han hecho en esta barrera que tú mencionas, pues la han hecho un poco más alta. El pilar que la sostiene es un poco más ancho. En teoría, pues, creería yo que debería de soportar un poco más. Y sí, lo que tú mencionabas, en la parte superior, pues siempre es como una red, solo que el día de hoy que han hecho estos trabajos, pues, han colocado también como una especie de cable. Y aparte de esto, que le hicieron como una forma de repello, como tú dices, hablando de buen salvadoreño, a la parte inferior, ¿para qué? Para que este quizás quedara un poco más, más fijo, con un poco más de fuerza, Carlos. Pero de igual manera, ¿verdad? Como nosotros vivimos, siempre hacer las recomendaciones, porque aquí en sí, solo Dios sabe si puede aguantar algo así en una cosa más catastrófica. Sí, y la recomendación también es bien difícil, ¿verdad? Porque, pues, no puedes decir, no circule por ahí. Porque primero es la única vía, a veces que unas personas tienen la única. Puede haber otras, puede haber que es Altepec y demás, pero te cambia y te altera completamente el plan de viaje. Y la segunda es que vos no sabes cuándo va a temblar. Esto no es como las lluvias, que sabemos que nos vamos acercando ya a abril, mayo, cuando sabemos que vamos a comenzar a tener más lluvias, y puedes trabajar en prevención. Aquí con los temblores pasan, llueve o no llueva, de noche y de día, como sea, en cualquier lugar, y esto lo vuelve complicado. Bien, estos separadores que estamos viendo, entonces, Julio, ¿van a ser removidos o son los que quedarán ahí permanentes? Perdón, Gerardo. Carlos, déjame comentarte, pues, los separadores que te muestro ahorita son los que ya volvieron a su lugar de origen. Estos que están en el carril central, que son los que separan un carril del otro. Pero los que sí continúan son precisamente, vamos a tratar la manera de mostrar, esos que ves de color amarillo son los que todavía continúan para, digamos, separar un poco más donde estaban los trabajos. No sé si continuarán todavía de parte del fobial. Entonces, sí, esos sí se mantienen de momento acá. Bien, el cierre se hizo efectivo entonces ayer de 9.30 a 3.30 de la tarde, ¿no? El momento en el que trabajaron las personas, los de fobial. Para ahora no se tiene previsto nada de esto. Gerardo, ¿no tenés información sobre algún cierre aquí en la carretera Los Chorros? Para que tomen nota los amigos que nos están escuchando en este momento. Pues, según las recomendaciones que decía, fobial solo fue el día de ayer, entre las 9.30 de la mañana y las 3.00 de la tarde. Para el día de ahora no se ha anunciado de que haya un cierre para seguir con esos trabajos, Carlos. Bueno, Gerardo, muchas gracias por el reporte. Nos estaremos enlazando contigo más adelante también para verificar otras arterias. Estaremos pendientes, compañero. Buen día. Y llama la atención el movimiento del tráfico. Así es, vamos a cerrar el espacio de la entrevista correspondiente a esta semana. Ya estamos en el día viernes y estamos listos para comenzar con la conversación que tenemos esta mañana. Pero antes saludamos a la cabina del 104.5 FM, nuestros compañeros que están ahí en Buenos Días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el viernes? Hola, Manuel. Qué gusto saludarte. Pues, muy contentos ya porque es viernes, pero felices de poder hacer el enlace acá contigo y conocer quién será tu invitado este día. Fíjate que se encuentra con nosotros el presidente de CEPA, Nelson Banegas, está aquí. Vamos a hablar de diversos proyectos que se van a desarrollar este año. Vamos a hablar también del cierre de 2017. Así que desde ya les adelantamos que va a ser una conversación muy interesante en este día viernes. Y no lo dudamos, Manuel. Nos enlazamos entonces con Noticiero Hechos AM para todos ustedes. Así es, y nuevamente saludamos a toda la audiencia del 104.5 FM Radio Sonora. Y nosotros comenzamos, como siempre, este espacio poniendo algunos hechos en contexto. La atención de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez durante 2017 superó las expectativas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA y cerró con 3.1 millones de pasajeros que salieron, llegaron o transbordaron en la terminal, según dijo Nelson Banegas, presidente de la institución. Estas cifras representan, según CEPA, un incremento anual del 6.4% respecto al año anterior y equivale a 200.000 pasajeros adicionales, pues en 2016 el flujo de viajeros llegó a 2.9 millones. Este movimiento de pasajeros refleja por qué es importante el proceso de la ampliación de la terminal. Actualmente este proceso de modernización del aeropuerto está avanzando. En diciembre se inauguró el nuevo estacionamiento, un proyecto en el que se invirtieron 5.3 millones de dólares y forma parte del programa de modernización y gestión de los activos estratégicos de CEPA Fase 2. implementando su capacidad en un 74%, un estacionamiento totalmente iluminada por 262 luminarias tipo LED inteligentes, 5 veces mayor que el anterior, un moderno estacionamiento señalizado de forma vertical y en forma horizontal, posee sistema de control de descargas eléctricas o para rayos con estructura metálica polarizada, su sistema de drenaje de aguas lluvias y pavimento asfáltico modificado para resistir altas temperaturas. La inversión que CEPA hizo en el aeropuerto en 2017 alcanzó los 20 millones de dólares, inversión que continuarán en este 2018. Un aspecto que se destaca es que los ahorros para la pensión de los trabajadores financiarán parte de la expansión del aeropuerto internacional. El pasado 19 de diciembre, CEPA a través de NCARP Valores colocó el primer tramo de su titularización de 68.4 millones de dólares y que servirá para la financiación de la ampliación. En el aeropuerto se construirá un nuevo edificio terminal de pasajeros de tres niveles y tendrá cinco salas de espera con sus respectivos puentes de abordaje. Además, se dotará a la terminal con plantas de tratamiento de aguas y sistemas contra incendios. Durante todo este 2018 se trabajará en esos proyectos que se prevé concluyan en 2019. La última ampliación del aeropuerto se hizo en 1998. Este es uno de los temas que abordaremos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, saludamos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM al presidente de CEPA, Nelson Manegas. Señor Manegas, bienvenido una vez más a Canal 12. Buenos días a todos. Es un gusto esta mañana estar con cada uno de ustedes y poderles contar lo que en CEPA hemos hecho y lo que estamos por hacer. El año 2017 fue un año importante para el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Fue una fiesta la que se vivió cuando se rompió la barrera de los tres millones de pasajeros que pasaron por esa terminal aérea. Pero, ¿cuáles son las expectativas en cuanto al aeropuerto para este 2018? Bueno, continuar ampliando el aeropuerto. Creo que este año 2017 no solo los 20 fue en el aeropuerto y no solo en el tema de pasajeros. También hemos roto récord en la mayor parte de todos nuestros activos. Quizás expresarte que nos sentimos satisfechos y agradecer a Dios y agradecer a toda nuestra gente el sacrificio, el esmero, la dedicación, el esfuerzo que realizan, el pasar de 2.9 millones de pasajeros a 3.164.000, la verdad es un crecimiento del 6% y mantener crecimientos arriba del 6% es para un aeropuerto extraordinario. De hecho, nos compromete más a seguir invirtiendo, a seguir desarrollando el aeropuerto que tanto lo requiere, por muchos años estuvo abandonado. Déjame contarte que tenemos 5 horas exteriores ya trabajándose permanentemente y ya el proceso de licitación de la ampliación del aeropuerto en su hora física ha sido lanzado ya a partir de diciembre y estamos por lanzar otros procesos complementarios como son el aire acondicionado, como son los puentes de abordaje, todos los sistemas de CCTV, rayos X que van a ser requeridos, ya que esta nueva ampliación tiene incorporado el tema de la segregación de flujos de pasajeros. Y esto nos permite definitivamente ir dándole un plus a nuestro aeropuerto a ser más competitivo y nuestra misión es dejar el aeropuerto en un ranking arriba del que lo encontramos. Por años se manejó que el aeropuerto de El Salvador era uno de los mejores en la región centroamericana. ¿Se dirige a ese punto otra vez a recuperar ese brillo que estuvo en años pasados? Pues yo creo que ahora el que ha visitado el aeropuerto puede decir que ya no es el aeropuerto viejo, ineficiente, sin aire acondicionado, con los servicios sanitarios totalmente deteriorados. O sea, hoy nuestro aeropuerto tiene otra dinámica, es totalmente diferente y poco a poco con la llegada de estas cuatro nuevas salas de espera ha generado un mejor servicio. De hecho, está ligado directamente a las plataformas remotas que se construyeron también y fueron inauguradas. Es para atender, al principio creímos que solamente íbamos a atender ocho vuelos ahí, ahora casi se ha duplicado la cantidad. Y la gente ha estado muy agradecida y muy contenta del servicio que se le está dando porque llega a primer nivel, pasa el proceso de migración y luego pasa directamente a tres de sus maletas. Eso hace mucho más fácil, hace mucho más versátil y definitivamente, desde luego aquí hay que hacer un esfuerzo enorme todavía en el tema de migración, el tema de aduana, porque el tema es mantener una facilitación y un flujo de pasajeros constante, que seamos uno de los, bueno, de hecho somos el segundo aeropuerto mejor de todo Centroamérica, somos el cuarto lugar en el tema de seguridad también, que estamos invirtiendo en el tema de seguridad. Vamos a tener un COS que para el próximo año va a ser uno de los mejores de todos los aeropuertos acá. El COS quiere decir, es el centro de operación de seguridad de todo nuestro aeropuerto, que estamos incorporando un COS de un proyecto de la carretera del aeropuerto San Salvador y viceversa. Es un proyecto que estamos impulsando juntamente con el Ministerio de Obras Públicas y con CEL específicamente, y vamos a seguir impulsando y creemos que el tema de seguridad también es prioritario para nosotros en el tema del aeropuerto. Déjame decirte que la inauguración de la reconstrucción de lo que fue el estacionamiento, que nos dio un 74% de incremento de capacidad, también tenemos un sistema de CCTV, tenemos un sistema de reacción inmediata también, también ha sido recibido satisfactoriamente por toda nuestra gente. Desde luego hay situaciones que todavía están pendientes, por ejemplo, estamos luchando con la cultura del salvadoreño de que se aglomeran, y lo pudimos ver en la pantalla, se aglomera la cantidad de gente yendo a traer a sus familiares, a sus amigos. Déjame decirte que a veces van hasta tres vehículos a traer a una sola persona, y es parte de la cultura del salvadoreño, y por eso hicimos la Plaza de la Bondad, para que la gente, que es un lugar donde la gente puede esperar tranquilamente, hemos puesto la información de vuelos en esa plaza, hemos puesto el audio en esa plaza, y aún así la gente prefiere estar en la terminal y esperar. Entonces ahora hemos puesto un desafío a nuestros arquitectos, y les hemos dicho, miren, incorporemos la plaza a la llegada de los pasajeros, de manera de que hay una mejor estancia, ya está comunicada la plaza al estacionamiento, a través de esa pasarela que hicimos, pero a veces es difícil, déjame decirte que la sala de despedida, que está en el tercer nivel, dijimos, vamos a dignificar a la gente que llega a despedir a sus familiares, a sus amigos. Antes teníamos que 200 hasta hasta 300 personas en el segundo nivel, hicimos una sala de despedida, que tiene una capacidad para 500, 600 personas, o sea, casi duplicado, el espacio es mucho más grande, mucho más agradable, hoy sobre la plaza a las 500, 600 personas, que van a despedir a la gente, y para comentarte, tenemos Pizza Hut ahora allá arriba, tenemos un Food Court allá arriba, y la gente va ahora al aeropuerto como que fuera a un centro comercial, y por eso también estamos invirtiendo en el aerocentro, que está contigo al estacionamiento, y muy pronto esperamos también que haya un hotel, hemos firmado ya un contrato con un hotel de ahí en el aeropuerto, que va a ser un hotel, me imagino, de paso, para contribuir. Muy bien, definitivamente creo yo que hay una cantidad de elementos importantes que destacar sobre el trabajo del aeropuerto, pero también hay otros proyectos de CEPA que están en desarrollo, y los vamos a conocer en el transcurso de este espacio, de esta conversación que sostenemos esta mañana, con Nelson Manegas, presidente de CEPA. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero los invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Chusayme, estamos conversando con el presidente de CEPA, Nelson Manegas, y ya estábamos haciendo un balance respecto a los cambios que se están viviendo en el aeropuerto internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y las expectativas que se tienen para este 2018. Interesante, ingeniero, que también todo el proceso de empleación está siendo financiado con inversiones que se han hecho a través de las pensiones. Me parece interesante la titularización y todo lo que conlleva en sí desarrollar ese tipo de proyectos que son tan grandes y tan logísticos para El Salvador. Bueno, la verdad, vamos con tramos, ya lanzamos esta obra, que es un monto considerable, toda la ampliación va a andar alrededor de 60 y pico millones de dólares. Gracias a Dios han habido ahorros. Esto nos ha permitido, hay una ampliación que ya se inició, de la puerta 8 a la puerta 10, donde también tiene un componente de visión sobre la segregación de flujos, que es una deuda de este aeropuerto que encontramos por muchísimos años. Pero el aeropuerto en sí no tiene la culpa. Fue diseñado sin la segregación de flujos, porque en los años 80 no se pensaba que iba a haber ese tema de seguridad. Pero ahora hay que también, la terminal actual, hay que ponerle el tema de segregación de flujos. Y tenemos un cuello de botella entre la puerta 8 y la 10, que tenemos que ampliarlo. Y por eso hemos comenzado ya la ampliación. Y nos va a permitir un espacio comercial interesante, pequeño, pero interesante. Poner un par de restaurantes de mejor calidad, de una calidad interesante. Y también vamos a tener un área para la cultura. Un área donde podamos exhibir la cultura salvadoreña, del arte, pintura, esculturas. Vamos a tener esa área que está... Y las oficinas del tercer nivel, de administrativas, van a bajar al segundo nivel. Lo que nos va a permitir desarrollar el tercer nivel para el tema de segregación de flujos. Este es un tema interesante. Las cinco obras exteriores nos mantienen ocupados desde este año pasado. O sea, estamos haciendo más de tres kilómetros de lo que es tubería de aguas negras, agua potable, sistema contra incendios, una planta de tratamiento de aguas negras y una subestación eléctrica. Son cinco obras exteriores que son básicas para la nueva terminal que vamos a construir este año. La verdad, es un trabajo titánico. No solamente hemos trabajado en lo que es la terminal de pasajeros. También déjame contarles que en carga tuvimos un crecimiento impresionante. De 26 millones de kilos pasamos a 28 millones de kilos. Rompimos el récord que se tenía. Y aquí lo interesante ha sido la exportación. Hemos incrementado un 18% en exportación en la terminal de carga aérea. Desde luego, creo que gracias a Dios pudimos ampliar la terminal de carga. Ampliamos 1.240 metros cuadrados en el segundo nivel para capacidad de un 50% de oficinas adicionales. Se ha recarpeteado toda la zona de servicio de acceso a las mercancías. Tenemos un diseño instalando luminarias inteligentes, maximizando el tema luminario. Cambiamos las cubiertas de las bodegas, se han modernizado los cuartos fríos. Y junto con el sector privado hemos ampliado la capacidad de almacenamiento en el tema frío. Y déjame decirte que hemos estado este año, comenzamos con algunas reuniones con el sector privado para apoyar la terminal de carga aérea. Hay interés de una aerolínea de montar un hub en nuestra terminal de carga aérea. Y no lo hace porque hay que ampliarla. Estamos haciendo ahora los diseños de ampliación. No va a ser mucha la ampliación, pero la ampliación es una ampliación inteligente que va a permitir un mejor flujo de las mercancías hacia la exportación. Y estamos revisando los procedimientos de importación también. De hecho, con el Banco Mundial esperamos a final de este año contarles lo que estamos haciendo en la terminal de carga aérea. El Banco Mundial nos ha venido acompañando en algunas cosas, en algunos estudios. Se han retomado, se encontraron una serie de recomendaciones. Hemos venido tomándolas y el efecto ha sido positivo. De hecho, el tener un 18% de crecimiento en exportación te habla mucho del futuro que puede tener la terminal de carga. Hablemos también un poco del puerto de la Unión. Escuchaba noticias que, para CEPA, seguramente son muy alentadoras, que hay una empresa que va a trabajar y que se va a instalar en el puerto de la Unión. Y usted me decía que no es solo una empresa, sino que también está otra empresa que ya está radicada en la Unión, que está interesada en hacer inversiones y extender sus operaciones también al puerto de la Unión. Bueno, en el puerto de la Unión, como he venido expresando, me han venido trabajando en cuatro líneas. Uno, el tema del conversatorio, el diálogo con las empresas que estén interesadas dentro del puerto. Otro tema, el tema de la productividad, de generar productividad dentro del puerto. Y hemos firmado el año pasado un contrato con una empresa que va a establecer almacenamiento y distribución de combustible en el puerto de la Unión. Creo que este es un buen momento, porque además estamos gestionando un contrato con una nueva cadena de frío en el puerto de la Unión también. Estamos bastante avanzados. Se me ha informado de que este contrato se va a firmar este año. Y hay otro proyecto de corto plazo que no hemos renunciado, que se trata del ferry. Todavía mantenemos conversaciones con el gobierno de Costa Rica en el tema del ferry. Estamos iniciando con el gobierno de Nicaragua. Estos proyectos son binacionales, no dependen solo de nosotros, pero nosotros estamos listos. Y uno de los aspectos más importantes que presentamos el año pasado, en noviembre, es la reforma de ley de la concesión del puerto. Yo he venido expresando que es importante que el proyecto del puerto de la Unión sea visto como un proyecto de país. Y sacar todo aspecto político del tema del proyecto del puerto de la Unión. Es difícil pasar los bueyes después que pusiste la carreta por delante. Y eso es lo que sucedió. El tema de la carga, el no tener carga que importar, no tener carga que exportar, es básica para cuando tú construís un puerto. Y esa es una deficiencia de origen que hasta este momento no ha sido posible... Superarla. Superarla. Superarla, ¿verdad? Además, el haber dragado sin tener una operación en el puerto fue un error carrafal que se cometió en ese puerto. De hecho, hemos terminado ya... Este mes recibimos el informe final del estudio de sedimentación del canal de acceso, que también es otro trabajo que hemos estado haciendo. El estudio nos indica que el lugar donde se construyó el puerto no era el lugar adecuado por la velocidad que generan las aguas y la sedimentación que se hace. Pero que a pesar de eso hay que hacer una inversión alrededor del canal de acceso. Vamos a recibir alrededor de cuatro o cinco propuestas. Desde luego, estas propuestas, el tema del costo es algo importante para nosotros. Quiero adelantarte que gracias a Dios el sedimento no es tóxico, o sea que se puede tomar y se puede usar para hacer islas, para hacer rellenos, aunque el material como relleno no es bueno, pero puede tirarse a la tierra, ¿no? O sea, a las áreas que están ahí. Pero sí, la buena noticia es que vamos a tener una propuesta interesante este año. Y lo otro es la reforma de la ley. La reforma de la ley tiene un punto importante, que es el alcance. O sea, anteriormente, ¿cómo te explico? Anteriormente, de toda esta mesa, por ejemplo, tú podías concesionar nada más esta parte. No podías concesionar el edificio de la terminal del puerto, no podías concesionar el área donde se iban a estacionar los camiones para poder movilizar la carga. Eso no estaba adentro. Entonces, la misma ley tiene sus deficiencias. Y lo otro, que estaba supeditado a que el puerto iba a ser un puerto de contenedores, especializado en el tema de contenedores. Entonces, la ley está para eso. Hoy, vamos, estamos cambiando totalmente la ley. Y el alcance de la ley dice que la persona que quiera el puerto de la Unión puede tener el desarrollo de su propia visión de negocio. ¿Qué te indica esto? Que puedes desarrollar un puerto de contenedores, pero además puedes tener un puerto de industria pesquera, o que puedes tener un puerto de servicios portuarios también, o que puedes tener una industria turística. O sea, que tú puedes tener una gama de industrias alrededor dentro del puerto que puedan permitir desarrollarlo. Eso es sumamente importante. Se está cambiando el plazo de la ley de 30 años a 50 años. La inversión es ilimitada. Pero, ingeniero, ¿qué tan importante es todos estos proyectos en la Unión, considerando el costo? ¿Cuánto representa para El Salvador tener un puerto hasta ahora que ha estado ahí y que no se ha explotado nunca? Que se han hecho diversos intentos por concesionarlo y nunca se llegaba a una culminación de un proyecto. Y ahora vemos que ya la situación comienza a cambiar. Pero la pregunta es, ¿cuánto nos ha costado a los ciudadanos de este país mantener esa obra ahí? Bueno, la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, nos cuesta alrededor de 10 millones de dólares anuales, de los cuales alrededor de 8 millones son para pagar el préstamo que se hizo, que esto se hizo en el 2002, 2003, 2004, por ahí debe haber sido seguramente. Desde luego que cuando haces proyectos donde tienen estas características de deficiencias de origen, ¿cómo podés hacer un puerto si no tenés carga, por ejemplo? ¿Cómo podés tener un puerto si no tenés conectividad a ese puerto? Que esa es otra de las claves que hay que desarrollar. Es necesario hacer una carretera desde San Salvador hasta el puerto de la Unión y del puerto de la Unión conectar ya con Honduras, que su carretera de cuatro carriles está llegando a la Matillo. Nosotros debemos de conectarnos a la Matillo para poder tener la oportunidad de un transbordo entre el puerto de la Unión y Puerto Cortés. Creo que lo más importante ahora, no podemos llorar sobre la leche derramada de un vaso, sino que hemos venido trabajando para superar que no es un proyecto de nuestro gobierno, y quiero ser enfático en este tema, no es un proyecto de nuestro gobierno, pero debemos de enfrontar cualquier situación. Y creo yo que hemos venido sembrando, trabajando sobre este tema. Y quiero adicionar algo, otro esfuerzo que está por salir, que es el desarrollo de una zona económica especial en la zona suboriental del país. Este es un esfuerzo que lo encabeza Proeza, que hemos estado apoyando a Proeza, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, y que está pronto a presentarse este proyecto de ley. Creo que esto le va a dar una situación diferente a la zona económica especial, y esto se suma a una de las oportunidades que puede ser para las personas que vengan del TPS hacia El Salvador, que yo a veces lo siento que dramatizamos sobre el tema del TPS. Tenemos hasta el 2019, hay muchas cosas que hacer, nuestra visión debe de ser, bueno, van a venir, debemos de generar oportunidades para nuestra gente. Eso creo yo que debe de ser la visión de El Salvador para generar más trabajo, más productividad, y ahora es una buena oportunidad para la zona oriental del país a través de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Muy bien, ingeniero, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre los proyectos de CEPA para este 2018. Obviamente hay muchos aspectos que se nos quedan en el tintero, pero le agradecemos que haya venido a hablarnos por lo menos de lo que se espera de inmediato en el aeropuerto internacional, y lo que se espera también para Puerto de la Unión. Gracias, presidente de CEPA, por estar aquí en Canal 12. No, agradecerte, no, hizo falta Cajutla, que también rompimos récord, pasamos de 4.7 millones de toneladas a 4.8, en el ferrocarril rompimos récord también, llegamos a más de 80 mil visitantes, en el aeropuerto de Ilopango también rompimos récord, también crecimos alrededor del 13% en Ilopango, y yo solamente agradecer a nuestra gente el apoyo, y no puedo dejar de agradecer a Dios por el acompañamiento que ha tenido con nosotros permanentemente, y a Él sea todo lo bueno que nosotros hagamos. Así que, gracias Manuel, por permitirnos a este espacio de poder compartir con toda nuestra gente. Muy bien, nosotros cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Y vamos a establecer nuevamente una conexión hasta el 104.5 FM de Radio Sonora, porque ahí están los conductores de Buenos Días, que también tienen muchas sorpresas para ustedes esta mañana. Gracias Manuel, así es, hemos preparado un gran programa este viernes, tenemos nuestra sección Personajes, y hoy vamos a contar con la presencia del director de la Policía Nacional Civil. Por supuesto, el comisionado Howard Cotto. Hay muchos temas que conversar con el comisionado Howard Cotto, así es que desde ya les anunciamos y les decimos que esta conversación estará más que interesante. Que la pasen bien, compañeros, y que tengan un bonito fin de semana. Igual para ti, Manuel. Feliz viernes, Manuel. Bueno, nosotros cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM, y vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde tenemos más información en este viernes. Así es, muchísimas gracias Manuel por el espacio de la entrevista. Y bueno, ya estamos listos también con nuestros equipos en diferentes arterias, desde diferentes puntos donde se genera la noticia. En la Alameda Juan Pablo II está nuestro compañero Enrique López, está desde el Paseo General Escalón, Julio Guevara, y tenemos también nuestra unidad motorizada, que nos van a estar compartiendo sus reportes. Comenzamos con el informe de Gerardo Borja. ¿Dónde te encuentras, Gerardo? Buen día. Gracias, Elia. Pues de la autopista Los Chorros nos venimos hasta la calle Montserrat. Precisamente estamos a un costado de la Colonia Dina. Desde aquí vamos a iniciar un recorrido para que ustedes tengan un panorama cómo se encuentra esta arteria vial. Ya pueden ver, ya hay un poco de carga vehicular buscando, en el sentido que conduce hacia la 25 Avenida Sur, pero fluye de una manera bastante considerable, compañeros. En el carril que yo me conduzco es buscando el Boulevard Los Próceres, o la 49 Avenida Sur. De momento no hay mayores complicaciones en este punto. Muy importante tomar en cuenta las recomendaciones para que si usted está en su casa y va a circular, lo pueda hacer sin mayores inconvenientes por esta zona. Bien, mira, este pick-up se te acaba de cruzar ahí, Gerardo, peligrosamente. Con suerte vos vas atento y vas pendiente, pero me parece que hizo un cruce indebido a la izquierda, ¿no? Precisamente, tú lo acabas de mencionar, esto es lo que nosotros vemos todos los días. Lamentablemente se ve la línea amarilla. Me voy a hacer un poquito más a la izquierda para que puedan tener en evidencia que sí hay una línea amarilla donde no permite hacer ningún viraje a la izquierda. En el caso de las personas que van buscando hacia Los Próceres, o las personas que vienen de Los Próceres hacia la 25, no pueden cruzar tampoco. Pero como tú ya sabes, lamentablemente, la mala cultura de algunos conductores a la hora de conducir lo vemos todos los días. Bien, Gerardo, gracias. Ahí está el reporte que nos trae nuestro compañero Gerardo Borra. Así es, vemos que está bastante fluido. Ya se observa la carga vehicular, pero es natural cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Sin embargo, sin mayores inconvenientes. Gerardo, información importante para quienes tienen que circular por esa vía. Sin mayores inconvenientes, y no sé si lograron verificar el vehículo, el microbus, que hizo un viraje donde en ocasión anterior nosotros mostrábamos la imprudencia, como siempre, de los malos conductores. Lamentablemente es algo que tendremos que seguir viendo todos los días, compañeros. Pero de momento, sin complicaciones. La mala imprudencia que seguimos viendo y que tú lo has experimentado también, Gerardo Borja. Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos de inmediato con nuestro compañero Julio Guevara, quien también se encuentra en la multiventana desde el Paseo General Escalón. Vamos contigo, Julio. Adelante. Y justo para que no hayan este tipo de irresponsabilidades tras el volante, es que acá en la zona del Paseo General Escalón continúan colocándose paradores en un tramo importante. Recordemos que al inicio las autoridades dijeron que este plan iniciaría desde la zona del Salvador del Mundo y terminaría en el Redondel Más Ferrer. En realidad, ya adelantaron bastante. Acá el tramo donde nos encontramos, que es entre el Paseo General Escalón y la 75 Avenida Norte, aún no llegan con este trabajo. Sin embargo, cerca del centro comercial, que está en esta zona, ya se puede observar que ya está un tramo, ya comenzaron a excavar, lo voy a decir así, a picar el asfalto para colocar este dispositivo de tránsito que las autoridades, además de evitar accidentes, también busca regular la carga vehicular. Por el momento, como veíamos en el informe de nuestro compañero Gerardo Borja, de igual manera, la carga vehicular acá en el Paseo General Escalón no está complicada. Vehículos detenidos, porque el rojo está encendido, ya se puso en verde, ahí van ya los vehículos particulares y los microbuses de la Ruta 52 que transitan en este sector. Si usted se conduce a la zona del Salvador del Mundo, le digo que está completamente libre, pocos vehículos y si va a la zona de Redonda del Máferrer, ahí las imágenes se lo dejan claro, cómo está la carga vehicular, presencia policial, sí, hay presencia policial en diferentes sectores del Paseo General Escalón y también presencia de efectivos militares. Julio, podríamos decir entonces que son muy buenas noticias, para ser viernes, el tráfico no está pesado. En realidad, buenas noticias, tal como tú lo dices, le vamos a decir a Alfredo que también nos muestra la calle que viene de la zona rosa, de igual manera, ahí logra ver un poco de carga vehicular, pero sin embargo, cuando el verde, el semáforo enciende, todos estos automovilistas que se conducen a la zona de la 75 lo hacen libremente, allá al fondo un poco de congestión, pero es por la misma situación del rojo que estaba anteriormente, ya de ahí todo vuelve a la normalidad. Así que compañeros, al menos el Paseo General Escalón es muy buena opción para transitar, ya sea para la zona de Santa Tecla. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones la Manuela Enrique Araujo está fuerte de tráfico, entonces muchos automovilistas buscan el Paseo General Escalón, luego se incorporan a la Jerusalén y así van a terminar a la zona de Santa Tecla. Les aseguro que al menos hoy se van a ahorrar unos cuantos minutos. Bien, gracias. Estimado Julio, yo me he prohibido circular por esta calle, de verdad que es intransitable algunas horas. No este, el Paseo no, Julio, la que estabas mostrando es lo que viene de la zona rosa. Aquí es de verdad dilatadísimo, este, justo, esta calle. Primero, no sé si es que el verde del semáforo sea muy corto y es comprensible porque del otro lado tenés el Paseo General Escalón donde se mueven muchos vehículos. Segundo, la fila empieza desde que venís bajando de la zona rosa a veces antes de llegar a una zona, en una comunidad que está por ahí donde hay varios parques, ahí te toca ir despacio. Tercero, a veces las personas son un poco conscientes y se dedican a comprarle a las personas que están ahí detienen el tráfico. No está mal que vendan pero, pero bueno, habrá que encontrar alguna forma porque esto hace que aquí siempre sea muy lento circular, Julio. Y fíjate, Carlos, que en realidad en horas de la mañana es complicadísimo de igual manera. Sin embargo, aunque parece curioso por ser viernes, si te fijas al fondo de la imagen justo donde está el parqueo de la iglesia no hay filas de vehículos en este momento que atrasen la carga vehicular. Así que, al menos ahora está favorable. Pero mira, tu opinión la comparten muchos automovilistas con quienes hemos platicado de igual manera y ellos piden incluso presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Pero mira, siempre no falta el que quiere violar las leyes de tránsito. Bueno, aunque esto está permitido, sin embargo, acá el señor no se percató que venía un vehículo a la par de él. Pero mira, una irresponsabilidad... Invadiendo carril estaba, Julio. Estaba invadiendo carril. O sea, él si ya tenía previsto doblar a la izquierda y subir sobre el paseo, tendría que haber ido en el otro carril, no invadir el carril de la persona que lo dejó pasar. Pero ahí estuviste a punto de precisar un choque. Correcto, era lo que te decía. Sí, está permitido, pero si él hubiese ido en el carril correspondiente para realizar ese viraje, pero él trató de invadir, no se percató que traía vehículos cerca y mira, así es como ocurren los accidentes de tránsito. Bonito está transitar en este momento, pero si hubiese ocasionado ese accidente de tránsito, todo cambia en cuestión de segundos. Sí, veo una persona en silla de ruedas en medio de la calle, Julio, por favor, verificame qué está haciendo una persona en silla de ruedas en medio de la calle exponiéndose a que algún vehículo lo pueda arrollar y el bus también, cómo va, mira, esto que creíamos está prohibido, pero verificándolo a la persona que está en silla de ruedas en medio de la calle, ya vamos a ir con nuestro compañero Enrique López, ¿verdad? Que estará listo dentro de poco. Julio, contanos. Es de las personas que piden ayuda, Carlos, aunque él en realidad está vendiendo bolsas plásticas, sí, bolsas plásticas se está vendiendo en este momento, sin embargo, si te fijas, muy peligrosa el trabajo que está realizando, ¿por qué razón? Porque una de sus ruedas, una de sus ruedas queda invadiendo un poco del carril, ¿te imaginas qué puede pasar en esa ocasión? En realidad es muy riesgoso. Bueno, el salvadoreño se rebusca, sí, pero también es de tomar algunas medidas para evitar alguna tragedia. Bien, gracias, Julio. Bueno, ahí teníamos lo que estaba ocurriendo con el tráfico en un punto importante de la ciudad. Estos son arterias que siempre tienen una carga importante, sobre todo en el viernes que tiene mala fama de ser un mal día en cuanto al tráfico. Así es, pero bueno, vamos a enlazarnos con otro de nuestros equipos, Enrique López también está enlazado con nosotros y nos tiene su reporte. Adelante. Así es, compañeros, actualizando un poco la información sobre este tiroteo registrado en la Alameda Juan Pablo II y la avenida Cuscatancingo. En estos momentos la policía ya ha levantado la escena, solamente ha quedado el automóvil en donde se conducían las tres personas que han resultado lesionadas y que posteriormente fueron llevadas a un centro asistencial. Por el momento ya hay paso tanto para los peatones como los conductores que vienen desde la avenida Cuscatancingo y también de la Quinta Queio Oriente para incorporarse a la Juan Pablo II. Estaban esperando también ciertos comerciantes que se habilitaran la zona para empezar con sus ventas también con el comercio que es bastante fuerte en ese sector. Luego, compañeros, en cuanto al tráfico vehicular vemos que se encuentra bastante despejado a la altura de la alcaldía de San Salvador. Hay un poco más de tráfico en el sentido hacia el parque infantil tanto en el carril del Citrams como en los otros dos carriles externos hay bastante tráfico de los conductores que vienen desde la zona de Soyapango. Luego, buscando hacia el oriente de la capital vemos que hay un poco de tráfico bastante moderado incluso también vemos el patrullaje de la policía de tránsito que también se encuentra en la intersección de la Juan Pablo II y la octava avenida Norte que no han tenido que intervenir debido a que el tráfico fluye con normalidad ya como también se manejaba y lo decía nuestro compañero Julio Guevara muy buenas noticias para nuestros amigos conductores ya que a pesar de ser viernes el tráfico no está tan complicado como en días anteriores. Esta es la información que tengo para ustedes compañeros. Gracias Enrique solo te pido mantener ahí la imagen esta es la Juan Pablo II ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Correcto. solo quisiera llevar una reflexión bien breve aquí con los compañeros y contigo y a los televidentes siendo que ya los vehículos particulares pueden circular en medio así como los estamos viendo yo pregunto ¿sigue teniendo alguna razón de ser que estos super sapos estén ahí? Buena pregunta. ¿Para qué están entonces ya? Están a ver te quitan espacio pueden causar un accidente si ya los carros circulan ahí ¿para qué los tenés? En un principio se comprendía porque era para separar el tráfico Claro realmente es una buena pregunta es un buen cuestionamiento el por qué están ahí si ya se ha permitido circular sería bueno que también los retiraran Pues sí yo creo que pueden causar un accidente de hecho algunos de estos adelante Enrique algunos de estos algunos de estos super sapos ya lo mencionabas tú Carlos obstaculizan pues la vía ya se encuentran dañados algunos han sido retirados por accidentes de tránsito personas que también los quitan para poder incorporarse a este carril externo entonces dificultando también a las personas que realizan el cruce y que no utilizan la pasarela que vemos al fondo entonces es bastante válida esta pregunta que nos hacemos si estos sapos tienen que quitarse ya que no cumplen hasta el momento alguna función que beneficie al tráfico en todo este sector bueno yo creo que recordemos que desde mayo desde mayo de 2017 fue que la sala de lo constitucional ordenó que se abriera el libre paso por este por este sector creo que tiene que ver también con con los con las los términos en que se dio la resolución falta todavía esperar si el el citram todavía sigue digamos analizándose el caso entonces dependiendo de todo eso va a depender también que se continúe pues manteniendo los super sapos ahí en la Alameda Juan Pablo II que es un buen tramo que siempre se recorre pero tenemos más información también en este día ya les decíamos hace un rato de que ya hay un dispositivo de seguridad para los centros escolares Antonio Valladares se encuentra en una de estas zonas donde ya hay presencia de la policía y nos amplía el dato respecto a este plan que busca evitar acciones de acoso o ataques contra estudiantes y maestros Antonio bueno ahí tenemos la señal de Antonio pero no podemos no podemos escucharlo pero les decía que la información que él tiene está relacionada con esto del plan del plan de seguridad para las escuelas que busca evitar situaciones como las que se dieron en 2017 cuando año en el que se contabilizaron 15 estudiantes asesinados y 6 maestros al menos esos fueron los datos con los que se cerró 2017 y el plan escolar el año las actividades acaban de comenzar el 15 de enero apenas y es por eso que se pone también ya a funcionar el dispositivo para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros podemos escuchar Antonio o no está listo Antonio Antonio ahora sí vamos contigo ahora sí te escuchamos buenos días así es ya solucionamos el inconveniente que teníamos les comentábamos que ya se han desplazado diferente cantidad de elementos de la policía nacional civil a los contornos de los centros escolares pero fíjense que unido a esto también se están lanzando otros planes de prevención en diferentes centros educativos para ser específicos al menos en 63 y con estos programas también se prevé o se pretende más bien disminuir los márgenes de inseguridad que se están viviendo precisamente sobre eso vamos a hablar con el jefe de la delegación de San Salvador para que nos explique un poco acerca de estos planes que se van a estar aplicando con los jóvenes estudiantes en los diferentes centros educativos si nos puede ampliar un poco más acerca del tema bueno gracias por la oportunidad este día la delegación San Salvador pues estamos dando inicio al plan de prevención y protección de centros escolares vamos a cubrir y como usted bien apuntaba 63 centros escolares de la gran capital en ella va a ser en dos etapas una primera que va a consistir que es cubrir la ruta segura que es el desplazamiento de los alumnos de sus lugares de residencia o de las comunidades al centro educativo así como también vamos a tener presencia en las horas de entrada y salida de la comunidad educativa y la segunda etapa que es la que va a consistir que es el trabajo interactivo que hacen nuestros agentes de la división de prevención y al interior en ella tenemos varios programas uno de ellos tenemos la Liga Atlética Policial en la cual nosotros vamos a atender 1740 alumnos entre niños y niñas y adolescentes tenemos también el programa Grey tenemos el programa TIC que va dirigido a los delitos informáticos y también vamos a acompañar en otros programas que si bien no son de la Policía Nacional Civil pero tenemos también influencias como son el programa de educación plena familia fuerte y muchos otros el propósito como usted apuntaba es la prevención tanto al interior como en los alrededores y los desplazamientos que hacen todos los alumnos que llegan a recibir su educación a estos centros escolares bien, muchas gracias por explicarnos un poco más acerca del tema bien, básicamente y en resumen en eso estaría consistiendo los diferentes flags que están implementando las autoridades pero hemos platicado también con padres de familias alumnos y docentes para conocer qué es lo que ellos piensan acerca de estos dispositivos que se han instalado en los alrededores de al menos 1100 centros escolares veamos a continuación qué dicen los padres de familia ¿apoya este tipo de medios? sí imagínense que no tienen que venir a dejarlos porque no hay seguridad incluso aunque no los venga a dejar no hay seguridad porque uno que puede hacer en un caso de que haya algún problema o algo no solo por representarlos a ellos pues viene directamente aquí a la escuela pero sí si van a poner eso está bien sí, es muy excelente la idea está muy bien porque hay muchos jóvenes que vienen se vienen solos entonces ellos ya con ver la presencia de ellos van a ir protegidos bien, eso será parte de los comentarios que han brindado algunos padres de familia y son varios de hecho los que vienen hasta acá hasta este punto para acompañar a sus hijos cabe mencionar también hemos platicado con algunos estudiantes y fíjense que todavía se mantiene una situación que es un tanto alarmante digamos así porque aunque no se crea todavía existe alguna rivalidad entre algunas instituciones y algunos alumnos todavía dicen sentir temor ante esa situación veamos lo que dicen mejor porque así hay menos peligro para nosotros como estudiantes y pues así estudiaríamos tranquilos sin ningún problema por ejemplo cuando nos encontramos con otros alumnos de otro instituto rivales a nosotros nos quitan el uniforme esa filipina o lo que sea que sea identificado con este instituto esa es parte de las declaraciones que nos daban también algunos estudiantes algunos podríamos pensar que ya no existe la rivalidad entre los diferentes centros educativos pero los mismos jóvenes nos están diciendo que sí y es precisamente cuando ellos se desplazan hasta acá que ellos sienten temor y los docentes por supuesto dicen que estos planes de seguridad vienen a contribuir para que ellos se sientan seguros cuando llegan hacia este lugar de trabajo veamos lo que nos dijo uno de los docentes precisamente de acá de este centro educativo la realidad que el ambiente social en que estamos viviendo en este caso tanto estudiantes como docentes pues se corren ciertos riesgos que ojalá pues primero Dios todo entre dentro de la comprensión de la formación de valores que tanto necesitamos en este tiempo tanto la colaboración de las autoridades respectivas tanto de educación como de seguridad así que en ese estamos ¿Ustedes como docentes sienten algún temor a la hora de desplazarse o de llegar a los centros educativos? Bueno uno siempre se encomienda a Dios y al hacerlo pues ya es de imaginárselo porque es verdad Bien esas son parte de las reacciones que hemos obtenido hasta esta hora de la mañana les reiteramos se están desplazando elementos de seguridad en al menos 1100 centros educativos y unido a esto también en otros 63 se estarán implementando algunos otros planes con los cuales se pretende dar prevención para evitar la violencia al interior o en las afueras de estos lugares esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana Gracias gracias Antonio Valladares por el reporte desde el Instituto Nacional Francisco Menéndez un lugar donde ya hay un dispositivo de seguridad para proteger a los estudiantes y también a los maestros que como ya escuchamos las declaraciones del maestro decía que siempre no deja de existir cierto temor por las situaciones que ocurren en los alrededores de centros escolares como este Gracias Antonio Valladares por el reporte Hasta la mañana Bueno y teníamos este tema que sigue siendo tan vigente la seguridad en las escuelas más de mil tienen que ser vigiladas debido a datos ya claros que tiene la policía de situaciones que tienen que ver con el acoso de pandillas tanto a estudiantes como maestros creo que esta es una de las situaciones que pone en perspectiva también la seguridad en El Salvador Sí, sin duda Estamos en Noticiero Hechos en este día viernes y vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con economía Las empresas caseras y el gobierno se reunieron para tratar problemas experimentados por el sector Se acordó que se va a revisar la ley reguladora del depósito transporte y distribución de productos derivados del petróleo que data escucha usted de 1970 representantes de empresas distribuidoras confirmaron el acuerdo La próxima reunión será en un mes como resultado esta vez no habrá modificación en tarifas ni precios del cilindro de gas Bien Una situación que han sufrido muchísimo también sobre todo las personas que tienen negocio y una tienda un depósito y que pasaron incluso compañeras y Manuel varias semanas meses casi sin recibir el apoyo el subsidio ¿no? Entonces ellos estaban prácticamente subsidiando la venta de gas de su propia bolsa y esto a muchos los hizo quebrar y los hizo abandonar el negocio Exactamente porque es de recordar también que los distribuidores las tiendas los pequeños negocios son centavos los que le ganan a la distribución y venta de gas Sí viven de lo que ganan el día y de la ganancia poquita que sea pero eso le sirve recuperan la inversión y ganan un poquito ahora te imaginas 30 días sin que y que esto se convierta en un gasto para vos pues bueno y que el precio ha aumentado también porque ahora está más caro el gas ya quedó atrás aquello de que ahora el gas es barato y ya no Sí, no a nivel internacional verdad los precios y la otra situación es pues la condición económica del país y lo esto que se ha discutido ya en su momento de la suspensión de alguna forma de los subsidios no solamente de este sino que de todos los que se tienen Pero bueno también hay otros temas la alimentación en las escuelas nunca se reguló como por año se vendió comida que causó serios problemas de salud en los estudiantes el Ministerio de Educación tiene dentro de sus planes para este año 2018 revertir esta situación El año escolar 2018 también inicia con nuevas reglas de alimentación en los centros escolares y es que entra en vigencia la normativa que prohíbe la venta de comida grasosa carbohidratos y bebidas gaseosas aunque en algunos centros de estudios el cambio no se hace de la noche a la mañana ya se realizan esfuerzos para revertir lo que tradicionalmente se vendía en los cafetines explica Margarita que tiene 15 años vendiendo en el centro escolar Walter Tilo Denninger en Antiguo Cuscatlán Los padres están conscientes que la educación en casa es vital para que sus hijos puedan aprender a consumir alimentos saludables esta madre de familia nos habla acerca de la concientización que ella hace en su hogar Yo les digo que compren frutas pues que es algo más saludable que no anden comprando prácticamente churros que no les va a beneficiar en nada Al menos dentro de este centro escolar desde hace más de 6 años Elsie vende fruta 2 por 1 dólar y naranjitas 12 por el dólar Otra opción que probablemente no está disponible en otras escuelas Yo tengo mis hijos y yo todo el año consumo frutitas para mis hijos porque ellos vienen a estudiar acá en este centro educativo Está bien está bien que vendan frutas en vez de cosas artificiales El director de esa institución señala las preocupaciones que existen en las autoridades por la salud de los estudiantes sin dudar aplaude la medida Estamos preocupados realmente con la salud de nuestros alumnos realmente esta ley viene a ayudar porque los descubrimientos que se han hecho a nivel nacional es que todos estos productos que afectan la salud de nuestros alumnos realmente han hecho producir una gordurita extra que no es saludable Lo cierto es que durante décadas se mantuvo un esquema de alimentación escolar difícil de romper y esperan hacerlo este año con imágenes de Dennis Bolaños Inmar Batres Noticiero Hechos Bueno y la inseguridad es una de las razones que obliga a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela El centro escolar Comunidad Serpas ubicado tras los juzgados de San Salvador ya inició clases y de acuerdo a los docentes el ingreso de estudiantes ha caído un 25% con relación al año pasado y ya lo ha mencionado nuestro compañero también Antonio Valladares ¿Qué están haciendo? Por seguridad se... Vaya para allá mi amor Por seguridad los ponen en colegio y colegio los tiene la mayoría de niños es poca la población estudiantil que tenemos Los padres de familia están a la víspera por decirlo si no ve que antes de uno salido veía a los niños jugando afuera de los apartamentos aquí en estos alrededores y hoy no hoy los mantienen adentro Bueno y teníamos un aspecto que a mí me parece que es un debate todavía abierto el tema de la seguridad en las escuelas y creo que las autoridades de educación están conscientes de lo que ha estado ocurriendo respecto a este tema y por eso vamos a seguir hablando de temas relacionados con seguridad a lo largo de este 2018 porque continúa siendo una de las preocupaciones importantes para todos los ciudadanos pero revisemos otros hechos que son noticias Gerardo Borges está haciendo el recorrido a través de la unidad motorizada y nos tiene reporte de tráfico vehicular observamos en las imágenes ya complicado Gerardo Es correcto Celida precisamente me encuentro ubicado en la 59 avenida sur e intersección de los semáforos de la calle El Progreso todas estas personas o la fila que les muestro de vehículos son las que vienen circulando de la avenida Las Amapolas hacia la 59 avenida sur buscando ya sea la avenida olímpica o la alameda Juan Pablo II precisamente aquí nos vamos a incorporar para iniciar nuestro recorrido y poder mostrar las imágenes también de las personas que vienen del sector de la Bernal Alameda Juan Pablo II cómo se concentra la carga vehicular compañeros Creo que esto nos recuerda Gerardo que el viernes tiene mala fama por el tráfico si bien es uno de los días más esperados pero también es uno de los días donde es más difícil circular porque parece que todo el mundo está en la calle al mismo tiempo Precisamente Manuel lo que tú dices todo el mundo está circulando al mismo tiempo en las diferentes actividades Bueno ahí tenemos la señal en directo de Gerardo Borja esta es una señal en vivo que se genera justo ahí donde está el tráfico donde está el congestionamiento está siempre la señal de Noticiero Hechos Bueno pero a pesar de que solamente en este punto hemos visto un poco de congestionamiento vehicular también en otros puntos donde hemos hecho enlaces no ha habido tanta carga vehicular o por lo menos había carga pero estaba fluyendo está moviendo Gerardo estás ahí Sí estaba por la Olímpica verdad a cruzar la Olímpica buscando la Bernal quien sí está listo en Julio Guevara adelante Julio Así es compañeros estamos en la zona de la 49 como dice Anayansi es por cuestión de segundos en realidad a veces las arterias están libres de repente por alguna imprudencia alguna irresponsabilidad la situación tiende a complicarse a mi espalda tengo la zona de la 49 tal como les decía ya buscando los héroes hay bastante bueno bastante larga la fila de vehículos sin embargo están transitando con normalidad sin embargo allá adelante va un autobús que se estuvo aproximadamente 30 segundos ahí en una parada indebida por cierto y ahí comenzó a generar carga vehicular sin embargo ya todo esto parece que ha pasado bueno si usted busca la zona el mágico González la zona del monumento bienvenido a casa les digo que la situación está de igual manera un poco ágil en este momento carga vehicular no complicada donde sí está complicado es justo la imagen que está viendo en este momento la Roosevelt buscando el salvador del mundo ahí la situación si está que quiere paciencia para transitar vean cuántos automovilistas particulares cuántas unidades de transporte colectivo lo complicado en esa importante vía es los carriles buscando el salvador del mundo porque si usted busca la zona del centro de San Salvador es completamente la situación vean hasta sin vehículos se queda por algunos segundos ese tramo pero sí así desearían ir los automovilistas que buscan el salvador del mundo ya sea para incorporarse a la zona de Constitución el paseo general Escalón o la Manuel Enrique Abraujo así la situación desde esta zona compañeros demasiado uno se pregunta hay otra forma de regular aquí el tráfico porque tal vez podamos poner otra vez la imagen donde estaba Julito para ilustrar el comentario es unidad de transporte público tras unidad de transporte público tras unidad de transporte público en una calle de dos carriles nada más que aquí ha bajado un poquito pero si nos quedamos unos 30 segundos vamos a volver otra vez a ver lo mismo ahí va otro bus y otro bus en una calle insisto de dos carriles nada más buses y microbuses definitivamente creo yo que se diría una buena opción los transportes masivos con los que funcionan en otras grandes ciudades que son los que movilizan a mucha gente y a veces la gente opta incluso por abordarlos y no utilizar su vehículo propio debido al tiempo que te puede tomar llegar de un punto a otro claro si es un buen servicio es una mejor alternativa sí y ponerte a pensar que por vehículo particular van dos personas más o una y por cada bus cuántas personas van 20, 30 entonces entonces que sea de bus es nada más la calle digo y los que no usan la pasarela los tenemos allá también ahí se alcanza a ver una pasarela mira en el fondo de la imagen la tenemos gracias mi estimado Julito tú sos testigo de esto todos los días no primero de las personas que no ocupan pasarelas y luego como es en realidad el transporte público el que copa las calles mira ahí van unos jóvenes son jóvenes si no me equivoco ahí están sobre los separadores te imaginas la colocación de los separadores ahora sirven hasta para detenerse y te recuerdas aquel gran pleito siempre entre las autoridades que la doble línea amarilla no es para un alto para los peatones bueno ahora ocupan los separadores se paran sobre ellos ya pasaron los autobuses sin embargo ahí viene un vehículo particular pero ahí van estas tres personas dos señoritas y un caballero y como tú lo dices la pasarela está quizá a menos de una cuadra lastimosamente y mira es lo doloroso lo lamentable es cuando las autoridades tanto que insisten y dan a conocer las estadísticas de accidentes de tránsito cuántas personas mueren atropelladas por no utilizar los pasos peatonales en realidad es lamentable compañeros bien Julio gracias gracias por las imágenes y gracias por el reporte bueno y vamos a pasar ya con nuestro tema del día el tema que vamos a abordar en este viernes ante la falta de empleo muchas personas han buscado oportunidades por medios propios para generar ingresos ha escuchado usted hablar sobre el reciclaje de madera justo ese tema abordaremos este día Julio Guevara nos ha preparado el siguiente informe para ilustrarnos José está apresurado este día debe entregar un juego de mesas y sillas que le han solicitado en una tienda escolar es carpintero desde hace pocos meses José fabrica muebles con madera reciclada vimos la oportunidad de que se puede sobrevivir de esto y fue que nos dimos la tarea de comenzar a trabajar de esto por más de un año estuvo desempleado pero un día alguien le regaló una tarima de madera y decidió cortar las piezas para fabricar una silla quien diría que era el inicio de su negocio vendió aquel mueble compró más tarimas y ahora se dedica a fabricar literalmente de todo en el centro de San Salvador le doy gracias a Dios porque de esto es como yo puedo mantener a mi familia y poder salir adelante en un tiempo fueron desechos pero en la actualidad las tarimas de madera se han convertido en oportunidad de trabajo para cientos de jóvenes y adultos en el país que con un poco de creatividad y dedicación aprendieron un oficio que les permite vivir dignamente se invierte poco y se puede vender a precios bajos para ganar clientes dice este otro hombre es decir si un mueble cuesta 50 dólares en eso le daría como 20 25 y es una manera pues como poderse hoy defender en esta crisis económica que estamos verdad es un mercado que está creciendo y no solo a orillas de calles algunas familias le han apostado a este oficio como opción de ingresos extras y ofrecen los productos en redes sociales yo mismo he comprobado que los muebles hechos de madera aunque sean de tarima de pino siempre tienden a tener una durabilidad bastante mejor que aún de los de Durapanel por ejemplo tras el impulso solo se necesita dejar volar la imaginación al momento de serruchar y clavar es lo que dicen los emprendedores de este reciclaje que poco a poco ganan terreno con la aceptación de sus muebles rústicos con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos ya Julio Guevara nos decía más temprano el salvadoreño se rebusca y creo que prueba de eso es el reportaje que él ha elaborado ese día de personas que se están ganando la vida con madera reciclada haciendo muebles que son muy vistosos y creo yo que a todos nos encanta este tipo de estructura si saben que parece que también ellos han venido a imponer esta moda de los muebles reciclados y ahora pues tienen su valor también en el mercado y definitivamente esto es un arte la forma en que como ellos elaboran este tipo de muebles como ellos le dedican también el tiempo y la pintada porque no solamente es cortar la madera no solamente es clavarla sino que también pintarla si curarla curarla se cura también hay que curarla recordemos vivimos en un país en el que por las condiciones climáticas somos muy propensos a que los muebles de madera sobre todo si no están curados pues se vean infectados por plagas polías termitas demás y ellos se dedican lo saben es un negocio lo curan lo pintan como dicen y después de pintarlo lo barnizan todavía entonces lleva curado pintado barnizado y al final tenés un producto que si lo fueras a vender esto a Estados Unidos Europa te pagan cualquier cantidad de dinero porque es producto artesano es producto hecho a mano es producto a la medida confeccionado a lo que tú le pedís a veces incluso al carpintero pulido y saben que también aquí la creatividad se pone de manifiesto por la cantidad de muebles que ahora están fabricando desde muebles para interior hasta muebles de terraza casitas para las mascotas de toda variedad increíble y es una realidad que la elaboración de muebles rústicos con madera reciclada crece diario en el país y esto le ha dado paso además al crecimiento de las tarimeras las que le llaman a los lugares donde otro grupo de personas encontró oficio comprando tarimas dañadas para reparar y luego venderlas antes estas tarimas se utilizaban para soporte de cargas pesadas pero ahora como hemos visto tienen diferentes usos interesante en realidad porque eran piezas que hasta cierto punto se decía que quedaban inservibles luego de haber digamos de haberlas utilizado para transportar carga si imagínense ahora son materia prima verdad para cientos de emprendedores porque ahora muchas personas se están dedicando a esto hacer muebles reciclados bueno veíamos también en la nota principal como jóvenes y personas adultas están logrando salir adelante con la venta de los muebles elaborados con este tipo de madera se le llama madera reciclada pero también hay otro grupo de personas motivadas por este oficio que aunque poseen ya un trabajo formal en su tiempo libre se está dedicando a este tipo de reciclaje ellos no tienen una carpintería como tal tal vez pero si han optado en vender sus productos en redes sociales así que a diario vemos como crece el número de páginas donde ya se está ofreciendo este tipo de muebles y en realidad con diseños muy atractivos lo sorprendente es que están elaborados con tarimas y hasta pequeñas cajas de madera lo mejor de todo que en realidad se encuentran a precios muy accesibles eso es lo importante claro quien sube esto a la internet y quien maneja la página no es el carpintero es alguien que se le ocurrió ir a donde esté el carpintero y decirle oiga le voy a vender su producto en cuanto me lo da el carpintero ya está ganando le gana algo lo revende a través del internet y ahí está así fluye la economía así fluye el negocio y ahí tenemos ni siquiera es necesario que vaya usted a donde se están haciendo los muebles sino que a través de internet en facebook o en cualquier otra plataforma los encuentre claro ya ve el producto ahí lo elige y ve si está disponible o no y miren que bonito los diseños además muy creativo muebles de tarima le llaman por si usted está interesado también hacer una búsqueda rápida a través de facebook muebles de tarima o algunos le llaman muebles de palets muebles reciclados ahí pueden encontrar ustedes las opciones bueno y ante todo esto es válido conocer que piensan los propietarios de casas comerciales y pequeños almacenes dedicados a la venta de muebles de madera visitamos algunos negocios en santa tecla y consultamos al respecto no dejó de sorprender que algunos de los entrevistados reportan pérdidas asegurando que gran parte de la población está optando por la compra de muebles rústicos de madera reciclada ante esto señalan que les preocupa porque los precios son muy bajos y los ponen a ellos en desventaja además cuestionan la calidad de los productos que estos emprendedores están ofreciendo hay que considerar a la persona también verdad no le podemos vender un mueble de mal calidad nosotros tenemos digamos lo que es muebles madera prefabricada pero no vendemos muebles así de tarima o sea considerando no podemos engañar al cliente yo creo que podemos cerrar el tema del día diciendo que definitivamente no hay cosas que sean inservibles todo se puede reciclar y se le puede dar otro margen de utilidad como lo están haciendo estas personas que son muy creativas y que han encontrado una fuente de trabajo en la madera hay emprendedores que han encontrado aquí una gran oportunidad de hacer negocios también de sacar adelante a sus familias así que también nosotros hacemos la invitación para que usted haga una búsqueda rápida y pueda ver los diferentes diseños que ellos están elaborando como decíamos es producto artesanal también que tiene un valor también los que tienen su trabajo formal ya escuchábamos que en tiempo libre optan por hacer este tipo de de muebles de muebles rústicos y luego venderlos en línea sacando un ingreso extra bien con esto siempre me parece motivante para las personas que están deseando emprender algo nuevo que se den cuenta como se hallan las ideas cuando uno las busca así que si puede compre les ayude les va a ayudar de verdad no es regalar el dinero es premiar a alguien que está trabajando y saliendo adelante compañeros hacemos una pausa es momento de hacer una pausa pero vamos a regresar en minutos con más información no nos cambien no nos cambien no nos cambien no nos cambien